hola mi gente en caso de que compren el samsung galaxy a 31 y se quede con la pantalla completamente negra aquí te traigo la solución para ese problema en caso de que deje de cargar o se quede con la pantalla completamente negra estoy haciendo este vídeo porque todo celular con batería integrada sufre de este tipo de problemas muchas veces se descarga 100% y no quieren cargar miren aquí le traigo la solución para el samsung galaxy a 31 a 51 a 71 cualquiera de esos teléfonos éste pueden hacer el procedimiento que le enseñaré en este vídeo para que lo puedan encender antes de seguir con el tutorial si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas en este canal subido todos los días soluciones para todo tipo de celular unboxing review trucos y sugerencia siempre que sale un teléfono le doy la combinación de teclas para el samsung galaxy a 31 ustedes presionan el botón de encendido y volumen hacia abajo los dos al mismo tiempo por 15 o 20 segundos pero antes de hacer el procedimiento yo sugiero que el teléfono lo pongan a cargar por una media hora una hora ok mientras más tiempo lo dejan cargando antes de hacer esto es mucho mejor si ya tu teléfono ha estado cargando por ese tiempo pues ustedes presionan botón de encendido y volumen hacia abajo los dos al mismo tiempo lo dejan presionado por 15 o 20 segundos este teléfono funciona solamente para enseñarte en caso de que te pase voy a hacerlo con ustedes botón de encendido y volumen hacia abajo cuando el teléfono encienda ustedes simplemente pues sueltan los dos botones ahora éste le voy a decir que es lo que tienen que desactivar en su teléfono para que ese problema no pase vamos a esperar que el teléfono encienda y luego le diré que tienen que hacer para que ese problema no pase de nuevo ok vamos a esperar muy bien cuando el teléfono esté completamente encendido lo que van a hacer es que se van a ir aquí ajustes aquí en ajuste se van a ir aquí donde dice opciones de desarrollador esta opción probablemente ustedes no la vean activada en su teléfono lo que van a hacer para activar la se van aquí acerca del teléfono y aquí información de software y aquí donde dice el número de copilación ustedes le van a dar cinco veces uno dos tres cuatro cinco este cuando la de cinco veces se van hacia atrás hacia atrás y aquí lo va a aparecer las opciones de desarrollador ustedes le dan muy bien aquí mi gente van a buscar le voy a decir la misma cual opción de en un segundo muy bien aquí configuración como se ve predeterminada ustedes le dan ahí y aquí presionan solamente solo cargar el teléfono a esta opción le dan solo cargar el teléfono y luego se van a la pantalla principal eso es todo lo que tienen que hacer cuando hagan ese cambio reinicen el teléfono para que los cambios se apliquen y eso es todo mi gente como también sugiero que cuando el teléfono tenga 20 por ciento de carga o 15 por ciento de carga es cuando tienen que cargar el teléfono no dejen que la batería se agote por completo porque eso le quita vida a la batería cuando la batería básicamente agota el porcentaje de carga que le quede en reserva eso maltrata la batería y le quita vida como también quiero ratificar que seleccionando solamente cargar el teléfono cuando conecte tu equipo a una computadora no lo va a reconocer van a tener que irse nuevamente a opciones de desarrollador vamos a mostrárselo aquí para que vean qué es lo que tienen que hacer para que una computadora detecte su teléfono se van a ir ajuste modo desarrollador nuevamente aquí se va a la opción de configuración usb que vimos aquí configuración usb predeterminada y aquí si quieren transferir cualquier archivo de una computadora ustedes simplemente le dan a transferir imágenes pueden aquí transferir archivo o android auto ustedes le dan ahí y de esa forma la computadora va a detectar tu teléfono en caso de que tengan alguna pregunta familiarizada con el vídeo déjenme saber esto es todo por hoy jendry callo te manda un saludo hasta la próxima y